muy buenas chicos bienvenidos al canal aquí estamos de nuevo pues bueno chicos vamos a jugar guerra terrestre 2.0 esta vez es en un nuevo mapa y pues hay cositas interesantes hay un nuevo tanque no sé cómo decirlo y ya jugué una partida esta sería mi segunda partida probé el tanque así que estaba muy excelente el tanque creo que es algo bastante divertido tiene como una recarga un misil no sé si es un misil con más daño pero está interesante ahorita lo probaremos nuevamente pero me ha gustado y pues nada creo que es algo diferente de la guerra terrestre normal y este ha sido algo que me ha gustado no lo del tanque vamos a apagar el audio del equipo porque hay un jugador que está hablando jeje a ver yo no lo escucho también y él no me escucha así que mejor lo quito vean creo que el tanque está por acá ya empezó aquí está el mapa y pues aquí está todo como de nieve el tanque creo que está por allá o por acá vamos a empezar a jugar así normal sin tanque para ver un poco el mapa y qué tal no tener mucho cuidado porque si es un campo abierto y alguien con francotirado y está el tanque normal el otro tanque es color rojito bueno no no rojito de que sea rojo rayos creo que alguien tiene que atravesar algo para poder tomar vamos a tener cuidado porque hay un sniper ahí está este del equipo enemigo estoy jugando con esta legendaria porque creo que queda muy bien con esta temática de ahora soy rayos hay falla un poquito de aquí del equipo vamos a ver el tanque no creo que está por o me están apuntando con el sniper hay que tener cuidado o rayos vamos a ir por otro lado por acá no ya lo mataron o me están disparando no estaba estaba muy lejos y yo no tenía cobertura a ver creo que el tanque está por acá o creo que ya lo están usando vamos a ver un tachicoma tachicoma aquí va se subió a alguien no lo creo se puede se puede usar las esquinas no me lo esperaba eso no me lo esperaba es que no he utilizado este tanto vehículos en guerra terrestre creo que en esta guerra terrestre también y está está genial el efecto creo que en esta guerra terrestre está el cuatrimoto la cuatrimoto por eso creo que en la otra guerra terrestre no está verdad también es que no ponga atención saben por rayos es el mismo con los con los este misiles con los este puños que me mató hace rato no estoy buscando el tanque pero no no estoy seguro dónde está yo me acuerdo que estaba aquí o rayos me salve dos veces hoy están sacando buenas rachas de puntos le quiero mostrar el tanque por eso estoy así como enfocado en el tema del tanque o me quemó pero no lo veo este es el normal no ahí está ya lo vi hoy voy a morir casi muero ah no no es ese verdad no no rayos te he perdido no no sé dónde está el tanque en la en la anterior partida yo oh rayos quería venganza es el que mate hace rato en la anterior partida estaba aquí el tanque pero ahora no está no sé si es una partida con tanque o todas las partidas o si o si lo explotan ya no lo puedes usar la raza parece que está bien no me ha gustado el desempeño que tiene en esta temporada ahí está un tanque creo que es el tanque enemigo no así ahí está creo que ese es el tanque que del que hablo porque es un poco diferente ese tanque vamos amigos ahí está ese es el tanque el que marca si es ese es este el tanque vean es el tanque que le decía tiene como un misil de carga este que es como más potente no sé vean ese misil es el más potente y luego está este chiquitos ese es el normal ah también tiene torreta porque se subió uno ahí hasta potentes tanque a ver si puedo ahí listo ya va ya va a morir el tanque y creo que no tiene uy me van a matar ay casi lo mataba algo bueno de 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 esta legendaria es que tiene contador tiene un contador vean aquí llevo 12 baja ahí dice el contador vamos a tomar ve con el goliad a ver si puedo vamos ahí uy ahí está el tanque ese que decía me están esperando lo que no sé si es un tanque enemigo o amigo ah amigo o creo que si es un tanque enemigo luego tener vamos tomé ya tomé una zona voy a ver si puedo con la otra zona ahí está ahí está ya se calentó uy se calentó lo lo calenté demasiado uy aquí está uno casi me mata casi me mata oye el arraso no está tan mal ha mejorado un poco uy rayo del perrito el cachorrito siento que está bastante bien el arraso ganamos bueno no me esperaba ganar no había puesto atención creo que sirvió mucho que tomara un punto creo que eso nos dio un poquito de ventaja y pues nada la verdad está muy genial este nuevo modo de guerra terrestre 2.0 me ha gustado por el tema del tanque también el tema de del cuatrimoto que no sé si en guerra terrestre normal está yo solamente recuerdo haber usado este como se dice la moto el tanque el antilope y pues ya eso recuerdo pero esta guerra terrestre 2.0 está muy divertida la verdad me ha gustado creo que hicieron una buena elección y también por ese tanque no yo creo que sí que sí puede ser molesto con el tema de sniper porque seguro este pero aquí en este modo tienes que tomar los puntos y si tu equipo no toma los puntos pues va a ser difícil que ganes también estratégicamente de que pues este también la racha de punto pueden ser muy buenas si la sabes utilizar pues bueno chicos como el Goliath y el Goliath es bueno para este modo modo de juego porque te puede hacer tomar punto como lo tomé yo y excelente no pues bueno chicos yo me despido espero que les haya gustado este vídeo hasta luego me cuince adiós y